Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crearos una cuenta dentro de PayPal. En este caso vamos a seguir unos pasos muy sencillos donde os voy a enseñar a crearos una cuenta dentro del ordenador, pero que podréis utilizar también en vuestro teléfono móvil, celular o como vosotros prefiráis llamarlo. Pero antes de comenzar, decirte que me he comprado una whiteboard donde básicamente anoto mis redes sociales y podrás seguirme tanto en Twitter como en Instagram en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube. Y básicamente podrás preguntarme las dudas, interactuar con la comunidad y pues comentar cualquier tipo de cosa con nosotros, si es que tienes alguna sugerencia respecto al canal, al contenido o a la comunidad que tenemos. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso os dejo el link para crearos una cuenta en el primer comentario del vídeo y una vez hagáis clic, lo que vais a ver es lo que vemos en mi pantalla. Como estáis viendo, esto es lo que nos aparece, que iniciemos sesión o que nos creemos una cuenta. En este caso yo lo tengo en español, podéis cambiar el idioma si vosotros lo preferís en otro idioma. Vamos a darle a crear una cuenta directamente. En este caso te dice, únete a millones de personas que utilizan PayPal, cuenta personal o cuenta business. Bien, aquí es la primera distinción que quiero hacer. Tú cuando, por ejemplo, te creas una cuenta dentro de PayPal, si es personal, luego puedes pasar a business y si es business, luego puedes pasar a personal. Es decir, que no importa absolutamente nada si te creas una personal o una business ahora mismo. Lo importante y lo que tú tienes que saber es que la personal tiene unas limitaciones y la business tiene otras limitaciones. Y para, por ejemplo, entender esas diferencias, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas donde básicamente comparo estos dos tipos de cuenta con Western Union y pongo en perspectiva todas las características. Con la cuenta business básicamente está enfocada al tema empresarial. Si tú, por ejemplo, quieres ligar un negocio de compra y venta de productos a la cuenta de PayPal, que ya que sabéis, hay muchas personas que utilizan sus negocios con PayPal. Bueno, pues en este caso vamos a crear una cuenta personal, muy sencillo, ¿Vale? Es la más simple de todas. Vamos a darle a continuar. Y una vez, pues, la creas, vamos a poner nuestro número de teléfono asociada a esta cuenta. Evidentemente, esto estará censurado por privacidad. Una vez pones tu número de teléfono, pues tendrás que rellenar con la dirección de correo electrónico, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, crear contraseña, y confirmar contraseña. Esto, evidentemente, también irá censurado por privacidad. Pones tus datos y vamos al siguiente paso. Una vez rellenado eso, te dice que rellenes con tu dirección particular. Para que básicamente tengan tus datos, le puedas dar a aceptar y crear la cuenta. Una vez lo has rellenado, dice, ¿Cuál es el siguiente paso? Enviar dinero y comprar por internet con tu cuenta PayPal. Bueno, pues realmente esto no hace falta hacerlo, ¿Vale? No tienes por qué probar. Vamos a darle a explorar cuenta y ya entraremos directamente a nuestra cuenta de PayPal. Como veis, de momento no tenemos vinculada ninguna tarjeta de débito o de crédito, pero esta es la manera más fácil de crearte una cuenta dentro de PayPal. También puedes descargarte la aplicación, como te dice aquí, o vincular, como decíamos, la tarjeta o la cuenta bancaria. De esta manera, hemos aprendido a crearnos una cuenta dentro de PayPal. Mírate otro vídeo para aprender a enviar dinero dentro de PayPal a otra cuenta dentro de PayPal, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!